Quiero cumplas, baby 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 Dale, mané Bueno, vamos a ir al primero Vamos, 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 vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vamos a ir a la gente! ¡Nos vamos a ir a la gente! Gracias chicas, las quiero a todas Aguanta el pito, loco El pito me tiene en la concha El pito de Brian Claro, el de Brian, que es el topito Vale, loco Vamos a cuidarnos y vamos a tratar de sobrevivir Sí, que mangan de careta, no con la birra, ¿no? Tomamos agua Careta Me estoy convirtiendo en eso, que es tanto de agua, boludo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No, no, no, no!